Miren, esta es mi vida, bueno era, así era mi vida, yo me sentía chiquito, nada, mal hecho, a veces te sientes hasta, oye no estaré mal, así que me haya hecho genéticamente deforme o algo, pues yo me siento mal, y por más que te digan, no hombre, pues si ahí te falta un pedazo ahí de una oreja, no sé, pero no, yo te veo bien, yo te veo normal, o sea, tienes tus defectos, pero esos defectos te hacen sentir mal, y no te aceptas a ti mismo, pero si tienes el pelo chino, sí, pero ahora lo quiero liso, anda, yo lo quería chino, me lo tengo que enchinar, y tú lo tienes chino, y te lo tienes que planchar, ¿verdad? y las uñas, ¿eh? Las uñas también ahora se ponen uñas, o sea, no se acepta uno tal y como Dios te hizo, Dios te hizo, sí, vengan para acá los varones, vengan para acá, ya vamos a terminar, nomás, quiero que vean de cerca lo que pasó con mi vida, los puros varones, puros varones, les voy a platicar lo que, lo que pasó con mi vida, miren, jóvenes, tan mal me sentía yo, yo trabajaba duro, 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 ganando dinero y todo, y me creía el rey, y como tenía dinero, ahí andas, a ver, ¿en qué lo gastas? y sobran muchas cosas en qué gastar, puras sonceras, y llegó un momento, le dicen los psicólogos, que tienes una crisis existencial, porque yo llegué a creer que era como este barro, este jarro, si yo le pregunto, ay, ¿tú para qué sirves? No, no, pues nomás para dar agua, nomás para... ¿Y es todo para lo que sirve? Sí, nomás para el agua. Y yo a pesar de ser médico, estudiar, trabajar, tener buen trabajo, entonces, me sentía nada, que no servía para nada, oye, pero tienes hijos, cuatro hijos, una esposa, pues sentía que no, que ni me pelaba, no me sentía parte de ellos, ¿saben qué? Me sentía como este jarro que él no va para el agua, yo me sentía una máquina de hacer dinero, era todo lo mismo. ¿Saben qué pasa con esa persona? Busca, busca cómo quitar ese sentimiento. Oye, compadre, vamos, vamos, trae una pena muy grande, pues vamos a la cantina, hombre, ahogamos la pena, así te invitan, vamos, vamos a ahogar las penas, y resulta que las penas saben nadar, ¿verdad? Traen flotador las penas, ve, no funciona, bueno, eres médico, pues tú ya sabes qué droga te tomas, ¿cuál droga? Te es buena, que no te haga daño, es copolamina, no, 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 esa es una anestesia y te pone tu rulata. ¿A dónde te lleva? Y luego te salen consejos, compadre, te salen consejos, no, mira, eso le llamamos nosotros puertas falsas, mira, ve con fulanita, y te sobran mujeres también, te sobran amigos también, y cuando empiezas a ver que ya se te está acabando el dinero, ¿dónde te quedas? Es mujer, es fea esa vida, es una vida triste, como te lleva la droga, te lleva al alcohol, te lleva al pecado, así al pecado, yo he visto ahora gente perdida, ve, ya alcoholizado, ya bruto, llega hasta acostarse con otro hombre, no me di cuenta doctor, me dice, llorando, es que al punto, no me di cuenta, pues para qué te pones hasta al burro, pero miren, háganle caso a esto que pasó hoy, ¿qué fue lo que pasó? Les mostraron a Cristo, nuestro Salvador, y Cristo, ¿qué hace con nosotros? Y este está mal hecho, este es un jarro mal hecho, y esto fue lo que hizo con mi vida, amén, destrozó esa vida que yo tenía, en la vida del pecado, ¿qué sentirías tú ya cuando? Mira, yo ese día ni quería que me hablaran, estaba pajita, mejor que con la escopolamina, mejor que con la mentada whisky, o lo que sea, ahorita no vieron bailar a gente, no vieron bailar, y andan tomados, no, descubres que no hay necesidad del alcohol para una buena pachanga, descubres que no hay necesidad del alcohol para hacer el ridículo, yo vi compadres que se subían a bailar en una mesa, y este, el ridículo, pero pues andan a alcoholizar, pues ahora lo he visto peores, haciendo peores, como el ridículo, de ver si uno se hubiera aquí, todo eso, ¿crees que es ridículo? no, es por el alma de ustedes hermanos, que el Señor quiere salvarlas, el Señor quiere romperte, quiere no romperte la mamá, romperte el alma, ¿ves? para que tengas ese cambio, que tú lo aceptes, ese cambio que, Él te está prometiendo, y se los digo a ustedes, porque ustedes es el sustento, de la familia, que van a formar, ándale vieja, vámonos, y nomás sale así, ándale vieja, y si mi vida, ya ni se pintan, ya ni se entretienen, ni se vayan, bueno si se vayan, pero no se tardan tanto en el baño, ¿eh? vean que cambio va a haber, cuando uno se propone, porque tú eres, por creación, el Rey de la Casa, ay que bonito, ¿quién te lo dio? ¿quién te dio ese poder? Cristo me lo dio, Cristo, así dile a tu esposa, cuando se, mujeres, obedezcan a sus maridos, ah miren el doctor, que antifeminista, como le dicen, que machista, dicen, no, dicen la Sagrada Escritura, mujeres obedezcan a sus maridos, porque si alguno de estos muchachos, que están aquí, son reacios, a la palabra del Señor, sean transformados, por tu forma de ser, por tu conducta, amén, bendito sea Dios, se puede mis hermanos, se puede, se me está diciendo alguien que, estos que pasaron aquí, ese Tani, que conocieran la vida de Tani, fueron transformados, eran igual, o hasta peor que ustedes, todos, José, José, fíjate cómo se llama José, Alfredo, Jiménez, ¿eh? José Alfredo Jiménez, ¿cómo sería? un bohemio, y ahora a verlo, acaba de venir de allá de, ¿de dónde vienes José? General Cepeda, ¿eh? General Cepeda, ¿de Rubén Cepeda? General, ah, viene General Cepeda, un encuentro así, están pidiendo a la gente, están pidiendo, encuentres con Cristo, con Cristo, y no hay nadie que se los dé, aquí es la parroquia, denle gracias por tener este sacerdote, estas son loqueras, son loqueras, es para locos, para el mundo, pero para Cristo, no es loquera, mi hermano, no es loquera, y miren lo que hizo el Señor, se transformó, en un barro, en un jarro nuevo, y no les he hecho mentiras, mira, hasta gordito, gordito el pelado, bueno, vamos a hacer una oración, China, a ver, ven China, ven, 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 háganos caso, háganos caso, no se lo estamos diciendo, porque nos pagan, o porque vamos a ganar más con ustedes, o porque vamos a obtener votos con ustedes, no, 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 queremos, que se gana en el cielo, vamos a cantar, hay que a capela, vamos a cantar, vamos a cantar, se la saben, esa que dice, yo quiero ser, vámonos, levante, señor amado, como el barro, en manos del alzalero, rompe mi vida, yo quiero ser un vaso nuevo, yo quiero ser un vaso nuevo, que te pedí perdón, y me escuchaste, si te ofendí, perdóname, señor, pues te amo, y no te olvidaré, quiero ser, quiero ser, señor amado, como el barro, en manos del alzalero, rompe mi vida, hazla de nuevo, yo quiero ser, un vaso nuevo, en el nombre, en el nombre de Cristo Jesús, démonos un abrazo, como verdaderos hombres, ya que no haya esos malos pensamientos, a ver si hay alguna mujer, que le pertenezca a un varón de estos, venga, venga por él, venga por él, si hay alguien que, de aquí hay, estos varones, que estaban perdidos, y ahora fueron encontrados, por Cristo el Señor, venga por él, venga por su pancho, venga por su Juan, venga por su carro, lléveselo, 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 con Cristo, ya no son dos, son tres, amén, bendito sea el Señor, alabado sea el Señor, glorificado sea su santo nombre, amén. Amén.